Por favor, señores, esas palmas, las va a ir escuchando los aplausos, calentando, calentando los aplausos, señores, que se escuchen. Vamos a recibir a los chumelares, fuerte los aplausos para los chumelares, señores. Fuerte, fuerte los aplausos para ellos. Y que se escuchen los gritos y los aplausos para la señora Pérez y la señora Pérez. Fuerte, fuerte los aplausos, señores, que se escuchen los gritos. Fuerte, fuerte los aplausos. ¡Y a la luz del día nos dio! ¡Levantésele mañana!